Bien, agradecemos por supuesto a todos los que han hecho posible que hoy podamos disfrutar este día de hermandad. Agradecemos a la disfrutación de actividades, a los mayordomos, secretarios, a toda la Junta de Gobierno que ha estado trabajando para ser posibles hoy este día. Y también queremos agradecer de una forma muy especial a la Asociación de Vecinos Triana Viva, representada por nuestros hermanos y amigos Ángel Pérez, que hoy también se han unido a nosotros y está siendo posible este día de hermandad y de confraternidad. Así que a todos muchas gracias, feliz Navidad y espero que disfruten el día. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Digo, es el primer villancito que canto en el año y normalmente canto poco villancito, o sea... Otra cosa, otra cosa, dice otra cosa algo mío, voy a cantar algo de lo que yo canto pero que no es mío para que todos estemos ubicados. Y hay un... Lo siento mío, ¿sí? Conocéis esa canción, ¿verdad? Lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir. Aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir. Y pretendo acabar de una vez, para siempre esta farsa. Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Que mi cuerpo no tiembla de ganas al ver la infundidad. Y tu cara, y tu pecho, y tus manos parecen de escarechía. Y tus besos que ayer me hechizaban, no me dicen nada. Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado. Lo siento. Escondido y vibrando en mi alma, queriendo gritarlo. Ya no puedo callarlo, no puedo ocultarlo, no puedo. Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo. Lo siento, lo siento mi amor, lo siento. Lo siento, lo siento mi amor, lo siento. ¡Gracias!